Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, el día de hoy vamos a hablar de la nueva fragancia de Carolina Herrera también vamos a hablar de la nueva fragancia de John Paul Gaultier y por último pero no menos importante, vamos a hablar de otra fragancia de Carolina Herrera que la tienen aquí a continuación entonces, si les interesa ver este video, pónganse cómodos porque les voy a dar lo que pienso de estos nuevos lanzamientos que están previstos para salir en el año 2021, si no es que ya están ahí afuera, ¿verdad? aunque bueno, estamos en el año 2021, así que comenzamos primero quisiera hablar de la fragancia de 212 de Carolina Herrera que al parecer se llama Wings, como ganar o triunfo que viene un poco con la temática del Super Bowl que está a la vuelta de la esquina de hecho, aquí les voy a poner la fragancia de la nueva línea de Carolina Herrera mientras les veo que aquí tengo las notas a la mano de esta fragancia de 212 VIP Men Wings es el nombre completo, la verdad son ya nombres muy muy largos y al parecer las notas de salida vienen en inglés, todavía no está tan tropicalizado el español se las voy a leer en inglés para las personas que les interesa el tema de las notas a mí la verdad, como pequeño paréntesis, déjame quito esta imagen como pequeño paréntesis, yo considero que si las notas es importante para que te puedas hacer más o menos una idea de ah, una fragancia con café, una fragancia dulce, una fragancia aromática una fragancia fresca, azul sí, pero, ¿cuál es el punto? si de todas maneras la vas a terminar oliendo y si la vas a comprar a ciegas, pues jamás recomiendo comprar una fragancia a ciegas entonces, más que las notas yo creo que lo importante, o por lo menos para mí es lo que me hace sentir y lo que siento que transmito a través de esa fragancia si me hace sentir elegante, si me hace sentir caballeroso si me hace sentir intrépido y si yo transmito eso a través de mis acciones apoyado de la fragancia, creo que para mí eso es lo importante este botecito que vuelvo a colocar aquí para que lo puedan ver de color verde a mí me transmite definitivamente una imagen súper, súper jovial y ahora que lo están vinculando con el tema del Super Bowl pues creo que también va para el lado más deportivo y pues activo, ¿verdad? las notas de salida son yuzu, basil, mandarina, naranja y pimienta negra, black pepper en las notas de corazón está lavanda, kiwi, cucumber, no sé que sea eso y en las notas de base, cuero, tonkabin y vetiver así es que las notas se oyen un poco interesantes sobre todo la parte de cuero, no sé cómo van a mezclar el cuero con la mandarina y con la pimienta negra me llama un poco la atención, yo creo que de las tres que estoy mostrando o voy a hablar ahorita en este video es la que en presentación no me gusta absolutamente nada tan solo vean esto que están aquí viendo en pantalla un verde súper tosco pero en cuanto a notas puede generar una ligera curiosidad de vamos a ver qué tal normalmente no soy de ponerme así de que a las notas porque luego te haces una idea y luego cuando lo hueles resulta que es otra totalmente diferente me pasó con Mont Blanc Individual y me pasó con Prada Loam así es que ya no suelo hacer esa vinculación entre las notas y pues la botellita sin embargo pues bueno esta se ve y me llama la atención en cuanto a presentación creo que está asquerosa el verde así casi casi fosfo no me gusta nada pero mientras tanto déjame ahí abajo en los comentarios qué piensas de esta fragancia y si estás emocionado ahora vamos a pasar a la segunda fragancia y en esta ocasión voy a agarrar Pat Boy Le Parfum aquí pueden ver la botellita y lo más chistoso de esto yo sé que ahorrar en costos y todo lo entiendo y sé que los moldes ya están hechos también lo entiendo y sé que si los veo desde una perspectiva de la corporación también lo entiendo pero ¿saben cuál es la diferencia entre este y la versión pasada? ¿pueden verlo? les voy a dar unos 5 segundos para que vean la imagen y saquen su conclusión si es que ya conocen la botellita pasada exactamente solo es la parte de abajo de la botella en lugar de estar de color dorado ahora está todo negro como que ahora les entró la onda de poner todo negro a las botellas le pasó con la nueva de Y de Yves Saint Laurent le pasó con Le Parfum de Jean Paul Gaultier y ahora le está pasando con Le Parfum de Bad Boy que pues bueno, esta botellita en forma de trueno que si les soy honestos la versión anterior la Eau de Toilette a mí se me hace normal no se me hace ni tan espectacular pero tampoco nada disruptivo creo que es una fragancia interesante creo que para newcomers o personas que apenas están entrando al mundo de las fragancias pudiera recomendar es una buena opción y pues bueno, aquí tienen la botellita que piensan al respecto del diseño les llama la atención no, a mí se me hace neutral no se me hace ni muy chafo ni tampoco algo interesante creo que está bien a medias la fragancia anterior estaba bien a medias y bueno, aquí estas son las únicas que tengo las notas en español notas de salida notas cítricas acorde de cáñamo no sé qué sea eso en las notas de coración pimienta negra otra con pimienta negra hojas de geranio y en las notas de fondo acorde de cuero vetiver y qué raro, ¿eh? es muy parecida a la de 212 tiene también notas de cuero y también pimienta negra está muy extraño que no sé si es casualidad o haya sido aquí un error pero no creo porque estoy leyendo de dos fuentes completamente diferente entonces va a estar interesante el asunto a mí en lo personal pues esta de Bad Boy Le Parfum pues normal o sea, vamos a ver qué tal hasta que la tenga no es algo que esté esperando con ansias y pues también déjame abajo en los comentarios tú qué piensas de esta fragancia y por último pero no menos importante vamos a hablar de el rey de rey yo soy el John Paul Gutierre así como John Paul Gutierre saca sus flangers cada año yo soy el John Paul Gutierre del YouTube sacando videos casi todos los días entonces pues tenemos una nueva versión de John Paul Gutierre y pues a mi percepción yo creo que lo que la estrategia que tienen es como que sacan una muy buena luego empiezan a sacar como que flankers a lo loco y luego como que le vuelven a echar ganas y así se la llevan que de hecho como paréntesis pero ya tengo Le Bou o Le Ba o La Bestia como le quieran llamar esta fragancia de coco muy rico que más adelante voy a hacer la reseña este no me puedo levantar porque aquí tengo el micrófono entonces para que desarmo todo pero pues bueno los que ya lo ubican este es esta fragancia aquí en pantalla van a poder ir viendo el diseño de la botellita a mi me recuerda mucho a unos diseños anteriores la verdad es que creo que se les están acabando la combinación de colores parece ser que esta fragancia tiene tres principales notas así como Le Bou que tiene coco abatonca y y otras notas y otra nota más este acá tiene bergamota geranio y tonkabin parece ser que estas son las las tres notas que ahora John Paul le ha dado por solo anunciar tres notas Le Mal on board aquí la están viendo es un blanco con celeste se parece a versiones anteriores de Javiator y a todas estas que tienen como que el look medio pues como todas las botellitas de John Paul Gaultierre yo creo que este a mi me gusta mucho que estén sacando siempre colorcillos diferentes pero en general híjole como que yo le metería ya algún ojalá John Paul Gaultierre en un futuro si nos entregue ya una nueva fragancia y no otro flanker o derivado de esta línea déjame ahí abajo tú en los comentarios si estás emocionado con estas con esta de John Paul Gaultierre y qué opinas al respecto de estos nuevos lanzamientos pero en fin hasta aquí vamos a dejar el video estas simplemente son primeras pues no primeras impresiones son expectativas y pues vamos a ver para cuando lleguen tengo entendido que normalmente siempre en Europa y en Estados Unidos llega primero ya después nos toca un poquito de desfase acá con nosotros en América Latina acá en México pues también más o menos a veces llegan al mismo tiempo a veces llegan después ya depende mucho de los proveedores las importaciones y todo ese rollo esperamos que no tarden mucho para poder olfatearlas y darles una primera impresión y por qué no si valen la pena pues luego adquirirlas para darles una reseña completa yo soy Memo espero que te haya gustado mucho este video si llegaste hasta aquí regálame un like y nos vemos en el siguiente episodio que estés muy bien chao y nos vemos en el siguiente episodio